El conocerte me ha cambiado la vida. Ahora sé lo que significa la palabra amor. Ese que te levanta con un beso y un café en las mañanas, el que te abraza y sientes que no necesitas nada más. Un amor que te hace reír con tan solo una mirada. Un amor que se siente de toda la vida. Todo esto es lo que siento a tu lado, mi compañera. Mi mejor amigo. Mi cómplice. Mi todo. Amén. 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 me ha dado la oportunidad de vivir esta gran historia a tu lado y quiero que sepas que te voy a amar como te lo mereces, con respeto, con cariño, con risas, con arepita en las mañanas y sushi por la noche, pero por encima de todo amarte con el alma como lo hago desde el primer día que comenzamos esta historia. Eres increíble, una mujer única y créeme, Dios lo sabe porque le agradezco todos los días por ponerte a mi lado. A Sophie, mami, a Sophie, a Gabo, hi Gabo, mis hijos adquiridos, a ustedes también les hago una promesa y es la de siempre velar por su bienestar, ser justa con ambos y con Lía, amarlos, escucharlos, ser su amiga y su madrastra, cariñosamente como ustedes me llaman y siempre verlos como mi familia que lo son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!